Y bien amigos, gracias por estar con nosotros, por continuar con la propuesta de este programa, CN Plus en la Tarde. Ahora hablaremos con Santiago Sierras, el gerente de marketing de la empresa Easy Taxi. En estos días lograron un importantísimo convenio con el Ministerio del Interior, que un poco en estos minutos procuraremos consultarle a Santiago de qué se trata. Santiago, gusto verte a los tiempos, sé que llegaste rapidísimo gracias a Easy Taxi. ¿Cómo van las cosas? La verdad, muchas gracias por la invitación, Wilfrido. Estamos muy orgullosos de este convenio que acabamos de firmar, porque ratifica nuestro objetivo principal, que es brindar la seguridad en la toma de un taxi. Oye, ¿cuán fácil es descargarse, tener y contar con la aplicación de Easy Taxi en los teléfonos móviles? Bueno, la aplicación es súper sencilla de obtenerla, es súper sencilla de manejarla. O sea, puedes descargarte desde cualquier tienda de los smartphones, ya sea la Google Play, la Apple Store o Windows Phone, también estamos en Windows Phone. Tenemos la aplicación también que funciona desde nuestra página web, que es EasyTaxi.com.es, en la cual puedes acceder al pedido de taxi. Es una aplicación bastante sencilla en la cual puedes obtener tu taxi de forma rápida y segura. O sea, en promedio nosotros estamos cumpliendo con las carreras entre 4 a 5 minutos de la llegada del taxista. Es una aplicación que te ubica mediante el GPS del smartphone, en donde tú estás ubicado. Pero tiene que estar habilitado el GPS, ¿no? Tiene que estar habilitado el GPS para que te pueda dar la ubicación exacta. Haces clic en un botón y automáticamente en un radio de un kilómetro a la redonda te ubica el taxi. Oye, te escuché hablando a los tiempos, ya no como un jefe del taxi, sino como un usuario, porque el taxista generalmente dice en 4 o 5 ciclos aplicando al lugar. Sí, sí, es una jerga que manejan. Ahora, cuando ustedes promueven, promocionan el tema EasyTaxi, el servicio, me imagino que también han logrado conseguir los testimonios de mucha gente que está operando, que está requiriendo este tipo de servicios gracias a la seguridad que están ofertando. Sí, exactamente. O sea, nosotros la seguridad que brindamos es porque al momento que tú realizas el pedido del taxi, puedes obtener los datos del taxista, ya sea el nombre, el teléfono, la placa, el modelo del auto, que te va a ir a recoger. Nosotros trabajamos con taxis 100% legales que estén habilitados para operación. ¿Operan en todo el país, Santiago? Al momento estamos operando en Quito, Guayaquil y Cuenca, las tres ciudades principales del Ecuador. Tenemos proyectado expandirnos a más ciudades. Estamos haciendo un poquito el análisis de las ciudades en las cuales podemos implementar el servicio. Entonces, nosotros brindamos la seguridad no solamente para el usuario, sino que también para el taxista. Para el conductor. Tenemos una seguridad bilateral en la cual el usuario y el taxista se pueden estar totalmente tranquilos de que no va a suceder nada en esa unidad. Ahora sí, pasemos un poco a que nos comentes en qué consiste el convenio que ustedes han logrado con el Ministerio del Interior. Bueno, el convenio consiste en una comunicación para la ciudadanía en general de cómo obtener un taxi seguro, cómo viajar seguro en tu taxi. Por eso es que nosotros tenemos este convenio con el Ministerio en el cual nosotros vamos a comenzar a dar charlas de capacitación a las universidades, a los gremios de taxista y a la ciudadanía en general, para que ellos puedan tener un taxi y un viaje seguro. Un viaje seguro sin el problema de la delincuencia, de los secuestros de exprés. Nosotros brindamos esa seguridad al momento de tomar tu taxi. ¿Tienen las suficientes unidades como para abastecer la demanda de usuarios? Se me ocurre, en estos días que nos visita el Papa, Francisco. Tenemos todas las unidades, o sea, tenemos completamente las unidades para satisfacer la demanda de usuarios. O sea, no estamos completamente seguros de que podemos satisfacer las demandas de cada ciudad. ¿Es que los usuarios de un taxi siempre demandan, aparte del servicio, la calidad de ese servicio y la calidez del conductor? No sé, que tenga cierto tipo de trato, cierto tipo de cortesía con el usuario. Sí, siempre nosotros tratamos de darle ese plus, o sea, ese plus al taxista. O sea, tratamos, o sea, damos charlas de capacitación al taxista sobre el servicio al cliente para que él pueda brindar un servicio óptimo y obtenga un valor agregado. Un valor agregado para poder tener mejores clientes, mejores carreras. Y el usuario igualmente se pueda sentir seguro, se puedan sentir a menos en el taxi, que es lo que nosotros tratamos de hacer. O sea, tratamos de innovar el servicio del taxi que hemos tenido bastante estigmatizado en estos últimos tiempos. Nosotros estamos renovándolo e innovándolo para cumplir con la satisfacción de los usuarios. Oye, y otra cosa interesante, Santiago, en ciudades como Guayaquil, donde a veces hay cierto nivel de incertidumbre en el taxi, en el servicio, que no te recomienda mucho salir a la calle, sino ojalá hacerlo a través de la aplicación que ustedes tienen. Pero de pronto el tráfico, la congestión, hace que se demore un poco hasta que llegue el servicio a tus manos. ¿No te va consumiendo una cantidad de megas? Porque ahora, antes se necesitaban minutos en el celular. Ahora te demandan, por favor, póngame unas megas más. Claro, no, la aplicación está optimizada para consumir la menor cantidad de megas. O sea, la menor cantidad de megas que se puedan gastar para que no te sientas afectado tampoco por el uso de tu plan de datos. Entonces, la aplicación es optimizada para rendir con la menor cantidad de megas posible. Oye, ¿y han pensado ahora que el país crece, que las comunicaciones también lo han hecho, que hay una cantidad de personas en el país que tienen un aparato móvil? Eso es lo básico ahora, un teléfono móvil con un plan de datos. Además, ¿no han pensado ya en el corto plazo irse a otras ciudades, a otras provincias del país y ampliar el servicio? Sí, estamos en proyección de seguir creciendo. Estamos creciendo actualmente. Llevamos ya dos años acá en el Ecuador operando. O sea, desde julio del año anterior, hace dos años comenzamos a operar. Crecimos a Guayaquil, después crecimos a Cuenca. Y hoy por hoy estamos analizando nuevas ciudades para poder seguir creciendo en el país y brindar el servicio a los ecuatorianos. ¿Operan las 24 horas del día? Operamos las 24 horas del día. Tenemos las unidades en toda la ciudad, cubriendo todas las ciudades y operamos las 24 horas del día. ¿La seguridad y el servicio que ustedes ofertan como empresa Easy Taxi tiene un costo adicional al ya establecido por las autoridades? Bueno, lo que nosotros manejamos es un costo adicional por el uso del aplicativo, más no por el uso del servicio del taxi, que eso tenemos que diferenciar. El uso del taxi está en el taxímetro, siempre pedimos a nuestros taxistas que utilicen el taxímetro. Y a esa tarifa se cobra un adicional que es por el servicio del aplicativo. O sea, la aplicación te la puedes descargar totalmente gratis, pero al momento de utilizarla cubre un adicional. Ahora, ¿han hecho ustedes un análisis, un estudio de cómo están estas tres ciudades que refieres, Quito, Guayaquil, Cuenca, respecto a descargar una aplicación? ¿Hay confianza en el usuario de cuando se descarga una aplicación? Porque creo que todavía, sin temor a equivocarme, no hay la cultura de solicitar y requerir un taxi a través de una aplicación. Todavía somos algo incrédulos. Tenemos un estudio, hemos venido creciendo desde hace dos años y hemos crecido bastante. O sea, tenemos bastantes usuarios, bastante confianza por parte de nuestros usuarios. Es una cultura que va creciendo hoy en día. Las generaciones de hoy en día están atadas al celular, al uso del plan móvil, al uso del internet. Y esas generaciones son las que utilizan nuestras herramientas. O sea, no cabe, o sea, no podemos descartar a las generaciones que todavía no utilizan este tipo de tecnología, pero se van incluyendo de a poco. O sea, tenemos personas que tienen 80 años que utilizan un smartphone y hacen solicitudes mediante. Ahora, ¿les ha ocurrido de pronto, Santiago, esto a modo de ejemplo, de que un usuario se conecta con Isitaxi, pero de pronto se le descargó el teléfono o el plan de datos, se quedó sin los megas necesarios y ya el servicio va en camino? ¿Qué ha pasado allí o cuál es la recomendación allí? Bueno, ahí nosotros llevamos un monitoreo en el cual se registran todas las carreras. Sabemos qué taxista recogió a qué persona, entonces eso se queda guardado en el sistema. Entonces, al momento que tú vuelves a tener conexión a internet o tienes o se prende el teléfono, automáticamente te sale que la carrera, con quién estuviste en la carrera. Entonces, nosotros guardamos todos esos datos en el sistema para obtener el respaldo y la seguridad. ¿Y no tienen índice de error? Por ejemplo, los señores choferes de Isitaxi, digo yo que de pronto también se les acabó el plan de datos y ahora o se le acabaron los minutos y no se lograron comunicar con el usuario que demandó el servicio. Bueno, nosotros tenemos el call center que funciona 24.5 por el momento, vamos a ampliarlo a 24.7, en la cual siempre se lleva el control. Ellos están monitoreando todos estos temas y automáticamente en el sistema nos aparece. Si el taxista no puso que el pasajero abordó, automáticamente se le hace un llamado y se le pregunta oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no pusiste abordado el pasajero? Y el pasajero sí puso abordado. Entonces, eso vamos nosotros monitoreando, vamos viendo la seguridad del pasajero y del taxista para que el servicio de transporte se vuelva bastante óptimo. Retomando el tema del convenio que ustedes alcanzaron con el Ministerio del Interior y que me imagino le significa a la empresa Isitaxi como empresa realmente un avance y un logro importante que le da credibilidad no sólo a la empresa, sino algo de garantía o mucha garantía a los usuarios. ¿Tienen pensado, en base a ello, lograr otros convenios interinstitucionales? Bueno, nosotros siempre estamos innovando. O sea, nuestro punto... Digo yo pensando en el EQ911. O sea, nuestro objetivo principal es brindar seguridad a los usuarios. Y el convenio con el Ministerio del Interior nos sentimos muy orgullosos de haberlo logrado porque nos avala como una herramienta de seguridad a la ciudadanía. Estamos totalmente abiertos para otras instituciones del Estado que quieran participar con nosotros, que quieran firmar un convenio o tener un acuerdo de trabajo y de cooperación mutua para poder seguir trabajando y seguir creciendo y brindarle la seguridad que siempre es nuestro objetivo principal a toda la ciudadanía del Ecuador. Enhorabuena y les felicitamos. Ojalá sigan creciendo, querido Santiago. Muchas gracias. O sea, muchas gracias la invitación. Quiero invitarle al público en general que descargue la aplicación, que pruebe la aplicación. Y estamos siempre a las órdenes. Es un servicio innovador, como les vengo diciendo, y muy seguro para todos. Queridos amigos, ya ustedes escucharon la exposición de Santiago Sierra, gerente de marketing de la empresa Isitaxi, creciendo en el país y que acaba de lograr un convenio muy interesante con el Ministerio del Interior. Por hoy es todo. Se me acabaron los minutos.